Abril Abril Hay veces que no me apetece y lo mejor es que empiece de cero Que no me tropiece prefiero, no quiero verme en ese agujero Quiero que me quieras como yo te quiero, lo saco pa' fuera así me curo Cielo, me torturo tanto que alimento a mi veneno, a lo malo le saco lo bueno Vamos tirando, tirando los dados en el tablero Se me quitan las ganas de hablaros al veros a todos atados al mismo hilo Escribo y vuelo, vivo y muero, mira cuando escupo como te congelo Tenemos el truco del juego, mata con mi coco y me coloco primero Me levanta del suelo Prendo tesoro por mis tejidos, en tus oídos mis globos Mi puta terapia de loco sonando en los cascos más rotos Así pasamos los ratos, así ganamos los retos Así encontramos la ruta, la tapa más puta, tapamos los huecos Intento llenar los vacíos, se acabó en el bar de parío Que despacio pasa el tiempo cuando eres un frío Qué bonito era cuando no éramos tan fríos Ponle precio a tu cabeza, no a ninguno de los míos Mirando para adelante no pienso mirar atrás Tengo bastante ya con este puto cielo gris Zapatos de cristal, bajo lluvia de abril Tic tac, tic tac, hoy toca brindar por mí Mirando para adelante no pienso mirar atrás Tengo bastante ya con este puto cielo gris Zapatos de cristal, bajo lluvia de abril Tic tac, tic tac, hoy toca brindar por mí Mirando para adelante no pienso mirar atrás Tengo bastante ya con este puto cielo gris Hay veces que no me apetece Y es mejor que destroce compases Si todo se tuerce no trances Sé fuerte aguantando los golpes Deja que te cante, que te cuente mi desastre Deja que te cante, si me pierdo no me busques Deja que me desatasque Estoy en la tasca, bebiendo Jack Daniels Crecí con Daniel, pintando pared Haciendo al chivato correr Ya de niña te ocurre Nunca estudié, pasé, de clase me borré De prisa me aburrí, de risa me cansé Por la puta pa' ti lo solté Sultán, de mi patita ti sin caché Puta, sabes que tache tu tac, deja de chupar puta La realidad agota, te aprieta toda la nuca Pero mis pelotas no entran en su boca Abrí de coca sin saber lo que es una familia rota Por la puta culpa de la droga Victorias y derrotas, aprieta la soga Échale pelota bro, nadie te regala nada Esta lluvia me alivia, hostia Hace que me sienta en familia Descargo mi furia y alcanzo la gloria Me cargo a la copia de la copia de otra copia Te regalo esta esencia, pura reserva 5 de 5 del 90, brindo bro Hoy brindo por ser tan distinto a esa mierda Mirando para adelante no pienso mirar atrás Tengo bastante ya con este puto cielo gris Zapatos de cristal, bajo lluvia de abril Tic tac, tic tac, hoy toca brindar por mi Mirando para adelante no pienso mirar atrás Tengo bastante ya con este puto cielo gris Zapatos de cristal, bajo lluvia de abril Tic tac, tic tac, hoy toca brindar por mi ¡Suscríbete al canal!